Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. FGR representa este lunes requerimiento contra Joel Omar Valle y Francisco Boanerguez por desaparición de Flor García. La Fiscalía General de la República presentará este lunes en el Juzgado Segundo de Paz de Cojutepec el requerimiento contra Joel Omar Valle y su primo Francisco Boanerguez Quesada acusado por la desaparición de Flor García. Las autoridades de la Fiscalía han detallado que Joel Valle, esposo de Flor, fue quien ideó la desaparición de la mujer mientras Francisco Boanerguez fue el cómplice en el hecho. El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro aseguró que tras las investigaciones han tenido que desvirtuar toda información que dio Joel Valle. Valle Leiva y Francisco Boanerguez García Valle fueron capturados el viernes. Por la policía, las autoridades de seguridad aseguran que tienen las pruebas suficientes para incriminar a ambos en la desaparición de Flor García. También la FGR suma un nuevo delito a esposo de Flor García, desaparecida desde el mes de marzo. La Fiscalía General de la República informó este lunes que el esposo de Flor, Joel Omar Valle Leiva, quien es acusado como el principal sospechoso de su desaparición, será acusado de un nuevo hecho delictivo. Según el Ministerio Público, el nuevo delito que se le acusa es de expresiones de violencia contra la mujer. A este hombre le están hallando nuevos delitos y tiene que decir la verdad a dónde está ella. No quiere decir a dónde está ella, no se sabe si esta mujer está con vida. Tienen que hacer que este sujeto diga la verdad para que puedan localizarla. A esta mujer la han estado buscando desde marzo y no la pueden hallar. La Fiscalía tiene que investigar bien a este hombre y a su primo para saber la verdad. Y que estas cosas no sigan pasando en El Salvador porque ya son muchas personas las desaparecidas. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Matan a taxista cuando hacía meta en calle Sacamil, mexicano. Un taxista perdió la vida anoche sobre la calle Sacamil frente a Plaza Metrópolis. En el municipio de Mexicanos, en San Salvador. De acuerdo al informe de las autoridades, la víctima hacía meta en la zona cuando sujetos a bordo de una motocicleta pasaron disparándole. La víctima fue identificada por las autoridades como Erick Orellana Franco, de 35 años de edad. Inspectores oculares de la Policía, Fiscalía y Medicina Legal procesaron la escena. Pero hasta el momento no se revelaron detalles sobre el móvil. Tal vez fueron los pandilleros. No es la primera vez que hacen esto desde una motocicleta. A este hombre no le querían robar nada, solo le querían quitar la vida. Porque solo hicieron lo que iban a hacer y rápido se fueron del lugar. Siempre que pasan cosas así es más difícil que la policía halle a los responsables. Hasta aquí la noticia. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.